Cuantas más fuentes de ingreso tengas, más dinero vas a ganar. Y en este vídeo te voy a enseñar las 5 fuentes más importantes y más fáciles que vas a poder tener para ganar mucho más dinero desde tu casa. No importa la edad que tengas, puedes tener 20 años, 30 años, 40 años, 50 años... Da igual la edad que tengas. Vas a poder ganar diferentes fuentes de ingreso y todo esto te lo voy a enseñar en este vídeo. Así que te aconsejo que te quedes hasta el final de este vídeo. He decidido hacer este vídeo para enseñarte las formas mejores y más fáciles que vas a poder tener para poder conseguir hasta 100 o más de 100 euros cada día. Esto es muy sencillo y te lo voy a decir de la manera más fácil. Vamos a hablaros de la primera forma de tener ingresos desde tu casa de una forma muy sencilla y muy fácil. La primera forma para que obtengas dinero fácil desde tu casa va a ser de la manera Focus Group. Y me diréis, David, ¿pero qué significa Focus Group? Pues bien, esto va a ser muy sencillo. Vas a tener que trabajar desde tu casa y te van a pagar. Solo vas a necesitar tiempo libre. Esto es muy sencillo. Una empresa va a formar un grupo y va a necesitar opiniones de algo que obtenga esa empresa. Y ahí es donde vas a tener tu papel. Vas a dar tu opinión y por esa opinión te van a pagar. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo soy una compañía de móviles y tengo varios móviles. Lo que hago es crear un grupo de personas, en este caso con características similares, y lo que va a pasar es que voy a escoger a cada persona y voy a pedir su opinión. Ahí está donde estará tu puesto. Vas a tener que dar la opinión tuya y esto es un Focus Group. Es decir, lo único que vas a tener que hacer es opinar. No vas a tener que necesitar experiencia previa. Bien, David, vale, perfecto. Pero ahora, ¿cómo puedo unirme a Focus Group? Muy sencillo. Tenéis varias páginas para uniros a Focus Group. Varias de ellas es Responder, User Interviews, Survive Squad y Focusgroup.com, obviamente. Tenéis muchas más. ¿De qué manera lo podéis hacer? Ya sabéis que a mí no me gusta decirlo, sino que os lo enseño. Vamos a verlo. Si ponéis desde vuestro internet Páginas Focus Group, vamos a poner Páginas, ¿ok? Vais a ver diferentes páginas de Focus Group que os estoy comentando. Y simplemente lo que vais a tener que hacer es registraros y cuando tengan un grupo, os llamarán para que participéis y os pagarán por lo que os he comentado anteriormente. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos con la segunda opción. Bien, espero que te haya gustado la primera opción y si es así, revienta ese botón de like y obviamente estarte suscrito a este canal porque te voy a enseñar muchas otras opciones para obtener dinero gratuitamente desde tu casa, estés donde estés y tengas la edad que tengas. Y ahora sí, ya te has suscrito, ya has dado like, perfecto. Ahora sí, vamos con la segunda opción para que sepas cómo vas a poder obtener dinero gratis desde tu casa. Pues bien, la segunda opción que te voy a dar, vas a poder trabajar desde casa y además sin horario. Vas a tener diferentes sitios. Apunta y toma nota de lo que te voy a decir ahora. Vas a poder apuntarte en Christleafs, aquí arriba te lo dejo. Vas a poder anotarte en LinkedIn y en Monster.com. Bien, baby, ¿y todo esto para qué sirve? Pues muy atento, te voy a explicar para qué sirve. Estas páginas de aquí te van a permitir encontrar trabajo. Vas a poder generar oportunidades de trabajo. Vas a poder generar oportunidades de negocio. Vas a poder incrementar tus ventas o conseguir potenciales clientes. Vas a poder establecer contactos profesionales. Ofrece la posibilidad de demostrar quién tú eres. Y te ayuda a potenciar tu marca. Y lo más importante, es totalmente gratuito. Bien, próximamente voy a decir más detenidamente qué significa cada una de las cosas que te acabo de comentar. Y voy a enseñaros realmente cómo poder hacerlo. Así que estate suscrito al canal, porque así, de esa manera, vas a ver al 100% cómo se puede hacer. Lo más importante es que lo que se te dé bien, imaginaros, por ejemplo, que os gusta cantar y tenéis voz para cantar. Pues empezar a hacer las cosas que se os dé bien. No estéis esperando a que alguien vaya a tocar vuestra puerta. Porque lo que vas a tener que hacer es empezar tú a tocar puertas. Si eres bueno cantando o eres bueno, por ejemplo, pintando, ofrece tutoriales online. Si sabes que tienes algo que se te da bien, pues aprovechate, lánzate por ello y empieza ahora. Yo te acabo de dar los pasos más fáciles para que puedas empezar. Vamos ahora con la cuarta opción para generar ingresos desde casa. Obviamente esta opción debería de estar aquí y es YouTube. Crear videos para YouTube. Y es que os voy a comentar, ya tenemos más de 7 años en la plataforma de YouTube y tenemos varios canales como El Espacio de David, tenemos Tope Tecnología y Quiero Ser Millonario. Y la verdad, te voy a comentar que realmente no te va a ser del todo fácil tener un canal y poder monetizarlo. Pero esto es como todo. Realmente si te pones a estudiar hoy mismo, no vas a ganar dinero desde hoy. Vas a ganar dinero una vez aprendas. Y esto es lo que te va a pasar en YouTube. Realmente vas a tener un aprendizaje. Hay gente que lo logra en meses, hay gente que lo logra en un año y hay gente que lo logra con más tiempo. Pero vas a necesitar de este aprendizaje. Y una vez obtengas X personas que te sigan, es decir, los 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de reproducción vas a poder monetizar tu canal. Pero ya te comento que esto no va a ser del todo fácil. Pero si te gusta, si tienes algo que aportar a público, algo que se te dé bien, obviamente te aconsejo que empieces cuanto antes. YouTube al final con tiempo se va a poder convertir en tu primera fuente de ingresos. Consejos para poder empezar en YouTube. Pues bien, no voy a profundizar en esto porque realmente voy a hacer un video muy pronto de cómo empezar en YouTube. Así que estate suscrito para que veas este video. Y sobre todo activa la campana para que YouTube te notifique de los siguientes videos. Pero sí te voy a dar un consejo. Y es que no hace falta que gastes absolutamente nada para que puedas empezar en YouTube. Desde el mismo móvil que tienes puedes grabarte y grabar contenido y subirlo en YouTube para que con tiempo vayas adquiriendo más suscriptores y puedas con el dinero que te da YouTube pues adquirir una cámara nueva, micrófono nuevo, etcétera, etcétera. Si por ejemplo quieres crecer más rápido, puedo darte otro consejo que también te va a servir mucho. Puedes crearte una página de TikTok y poner el nombre del mismo canal de YouTube y crear un contenido que haces igual que en YouTube pero en TikTok. De esta manera TikTok es mucho más fácil llegar a más público y traer público de TikTok a YouTube con lo cual vas a crecer mucho antes en YouTube. Y además todo esto lo vas a poder hacer de una manera gratuita. Bien, y ahora sí, por último, la quinta opción para generar ingresos desde tu casa vas a poder hacer vendiendo cosas que ya no necesitas en diferentes plataformas. Puedes hacerlo desde Facebook Market, desde Wallapop, desde Mil Anuncios. Tienes muchísimas opciones para poder vender lo que tú ya no necesitas y poder generar unos ingresos diarios. Imaginaros, por ejemplo, tengo un móvil que lo tenía en un cajón y ya no me sirve pues ese móvil tiene un valor para alguien, obviamente, y vas a generar un ingreso. Quien dice móvil, puedes también, por ejemplo, tener muebles que no necesitas, ropa que no necesitas, bambas que no necesitas, zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente estoy viendo, la verdad, que gente que tiene, por ejemplo, cosas antiguas, muebles antiguos y lo que hace es pintarlos a opciones más modernas y lo vende mucho más caro. De esa manera vas a salir mucho más beneficioso que antes y es restaurando también, evidentemente. Bien, espero que te haya gustado y si quieres tener o saber más opciones de cómo generar ingresos desde tu casa, aquí te dejo un video en el cual te va a enseñar a cómo generar más ingresos desde tu casa o ser millonario. Ves aquí ahora, ya que si has llegado hasta el final, te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete y deja un comentario positivo. Gente, nos veremos muy pronto aquí. La verdad que trabajo duro para crearos un buen contenido, así que apoyar con un like. Nos vemos aquí muy pronto.